Muy buena respuesta, muy buena respuesta de los padres de familia, de la población en general. Nuestra inscripción pues está ahorita llena. Todavía tenemos 10 espacios más, invitamos a los padres de familia, a quien tenga la necesidad de estar en el centro de atención múltiple. Pues estamos aquí en Privada B10, número 24, en la colonia Infonavit. Son 10 espacios que estamos ofreciendo ahorita a los padres de familia que sus niños sean candidatos para estar en esta institución. Recuerden, atendemos población de 45 días de nacidos a los 6 años de edad en los grados de lactantes, maternal, preescolar primero, segundo y tercero de preescolar con discapacidades múltiples y severas. Los niños están cumpliendo jornadas dentro de sus horarios escolares y pues muy bien el recibimiento. Ustedes pueden percatarse que todos los grupos están llenos, están trabajando y bueno, los niños están muy bien adaptados aquí con esta nueva escuela mexicana. Gracias. Gracias.